Con tus manos diste forma a mi ser En lo más profundo me formaste con amor La primera vez que pisé un aeropuerto y vi de cerca un avión fue para despedir entre lágrimas a una persona que amo con todo mi corazón No tener cerca sus brazos y sus consejos en esos años hizo que la visión de mi futuro sea borrosa cayendo muchas veces en profundas depresiones y temores que permanecieron por mucho tiempo Pero en medio de esa soledad Dios tenía un plan perfecto Pedir y trabajar aquello que era suyo, mi vida Yo tenía que quedar solo con mi creador, encontrar mi propósito y mi destino Matar mis gigantes y los fantasmas de mi pasado No es sencillo vivir cuando has decidido renunciar a todo y confiar en lo que Dios diseñó para tu vida Sobre todo cuando miras a tu alrededor y no ves por ningún lado lo que esperas Hay que enfrentar muchos miedos Hay que luchar valientemente día a día rompiendo recuerdos que no te ayudan a avanzar Callar voces que hablan a la mente por las noches Deshacerte de hábitos adquiridos por los años Quitar comportamientos fundamentados en temores Pero cuando lo haces, te das cuenta que tu vida se desprende del suelo y va a las alturas Definitivamente desde arriba tienes otra perspectiva de las cosas Sé que Dios te acompañará en cada canción de este disco Te acompañará en todo tu largo viaje Te abrazará cuando te sientas solo Te guiará cuando no encuentres el norte Y muchas veces, muchas veces te dejará en silencio para hablar a tu corazón Ya no tengo miedo a volar alto No temo ir lejos ¿Volver atrás? Volver atrás no es una alternativa para mí He decidido seguir adelante en el viaje Tengo una maleta donde llevo sueños y promesas en lugar de temores y soledad Y en mi mente una pregunta ¿A quién iría siempre? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video